Tantos se matan por sacar este documento y al final esto acá no sirve para una mierda. Para nada. Esto es el carné de la patria de Perú. No sirve para nada. Solamente para que te... te puedas quedar por un año en esta mierda. Pero esto es una mierda. A ver, este video ya tiene varios meses circulando en las redes. Sin embargo, en vista de que aún existe mucha polémica respecto a él, decidí que era necesaria una respectiva aclaratoria. ¿Qué es el PTP? Paisanos venezolanos, no se compliquen. Háganlo simple. El permiso temporal de permanencia es un carné que te permite residir legalmente por un año en Perú. Y será tu identificación personal para todos los trámites que necesites hacer y, por supuesto, trabajar. Para sacarlo, Perú únicamente pide tu pasaporte y que saques los antecedentes penales en la Interpol. Ya todos conocen el proceso. Son largas colas, ya que somos miles quienes participamos en este proceso migratorio. Y con todo esto todavía, Migraciones Perú habilita el trabajo por 24 horas para agilizar el trámite. Sumado a esto, conociendo la situación de Venezuela para poder sacar un pasaporte... ¡Maldito gobierno corrupto! También empezaron a aceptar sólo la cédula de identidad. ¿Qué ventajas tienes? Bueno, como ya comenté, la principal es poder residir legalmente. Y por supuesto, a la hora de buscar trabajo, residencia o cualquier otro tipo de movimiento, el PTP hace constar que eres un ciudadano legal, que no tiene antecedentes y que buscas poder producir y trabajar. Es tu constancia, es tu identificación. ¿Qué más le quieres pedir al Perú? Muchos venezolanos aún insisten en preguntar en los grupos a cuál país será mejor irse, o cuál es el más fácil. Yo a estas personas les quiero decir dos cosas. La primera es que si van en búsqueda de un lugar que mejor les resuelva porque quieren algo fácil, quédense en Venezuela pidiéndole cacao maduro. De verdad, el mundo es para gente fuerte y trabajadora, y lamentablemente el socialismo ha hecho de la mente de algunos venezolanos un lugar de comodidades absurdas e ideológicas donde se creen sobremerecedores de todo sin sudarse nada. Y la segunda, si tienes un país que te quiere ayudar, que te da papeles, que puedes trabajar sin mayor problema, ¿cuál es la mejor opción? No digo que todos tengan que venirse a Perú. Lo digo porque la gente no parece estar informada sobre cuáles son las ventajas de este proceso migratorio, y parece que deciden por cosas banales y sin sentido, solo pensando en irse y ya. Y luego, por ahí los vemos quejándose de lo cruel que es el mundo, sin darse cuenta de que ellos mismos son los que se tiran a la deriva sin un plan de futuro. Hablando de futuro, ¿cuál es el siguiente paso con el PTP? Cumpliendo el año podrás sacar tus antecedentes policiales y hacer el trámite para el carnet de extranjería, que es un documento que ya existía en el Perú para todos sus inmigrantes, el cual te da otro año más de residencia renovable, y las mismas ventajas, de hecho incluso mejor, puesto que en muchos establecimientos e instituciones toman más en consideración el carnet de extranjería por ser un documento que está consolidado y conocido por todos, mientras que el PTP es algo relativamente nuevo, y muchos no están informados sobre lo que es. Me atrevo a decir que esta es la razón por la cual este personaje piensa que el PTP no sirve. Quizás no lo tomaron en serio en alguna parte, y lo digo porque a mí me ha sucedido. No me han dejado comprar una línea para mi celular o contratar un servicio de internet por el hecho de que no aceptan PTP, piden DNI o carnet de extranjería. Es injusto, sí un poco, pero comparando con las ventajas, nadie debería quejarse. Todos debemos estar agradecidos por la iniciativa que ha tenido Perú brindándonos su apoyo, y a su vez siendo inteligentes controlando la población de venezolanos que andamos en estas partes. Les recomiendo que visiten la página de Migraciones Perú y se informen sobre cómo se hacen los trámites, que estar viendo videos como este y declaraciones absurdas de tanta gente que quiere desinformar y desprestigiar es lo que contribuye a tanto desorden y tanta angustia en la gente. Desde ya les digo, hasta el 31 de octubre del 2018 tienen chance de estar pisando legalmente tierras peruanas si quieren optar por este documento, ya que de tantas veces que se ha extendido este trámite, hasta la fecha parece ser que oficialmente se dejará de emitir. Pero si eres de un futuro no muy lejano y esto ha cambiado, podrías dejarlo en los comentarios para que otras personas que vean el video se puedan informar. Finalmente quiero decirles algo. Hay muchas opiniones respecto a este tipo. Sea como dicen que es un infiltrado del gobierno venezolano para desinformar, o sea simplemente un pajudo que no sabe luchar por nada en la vida, insisto, presten atención a sus propios asuntos. No se desmoralicen y se dejen caer por las malas experiencias ajenas. Solo vean los ejemplos y aprendan, pero no lo tomen personales, que las experiencias de todos son diferentes. Y si se preguntan qué pasó con este tipo, pues les comento que Migraciones decidió expulsarlo de Perú. Para que sea serio. Cuídense mucho y gracias por ver este video hasta el final. Pero que la fiesta continúe. Así que pueden seguirme en las redes sociales. Y aparte por cada suscriptor nuevo que tenga el canal, un vago en el mundo es destruido. ¡Anímate!